bienvenidos a un nuevo capítulo sobre las historias mundiales hoy hablaremos de argentina 1978 un campeonato mundial furia sede se eligió en el año 1966 sin embargo dos años antes de que se lleva a cabo el mundial se produjo un cambio político radical en argentina un golpe militar liderado por jorge rafael videla desembocó en una de las dictaduras más crueles de sudamérica con la instauración de ese gobierno se produjo muertes torturas y varias personas desaparecidas si bien se rumoreó con el cambio sede fue bien la que no pero fuertemente para que el mundial se lleve a cabo para ello decidió realizar una fuerte inversión en obras y la construcción de tres notarios la mascota oficial del torneo fue gauchito mundialito un niño que estaba vestido con los colores de la bandera argentina la canción oficial de ese campeonato se llamó el mundial y tuvo ciertas críticas adidas presentó la nueva pelota oficial la tambo cuyo diseño se utilizó en las siguientes cinco ediciones de la copa del mundo por lo cual este balón pasó a ser uno de los más grandes clásicos sin dudas los grandes ausentes para esta cita mundialista fueron el alemán frank peckenbauer y el holandés johann frei para esta edición la fifa nuevamente dispuso la doble fase de grupos para definir a las dos selecciones finalistas argentina pasó con algo de dudas esa primera fase si bien le ganó a hungría y a francia perdido en su último partido contra italia mientras que alemania la última campeona del mundo tampoco la tuvo fácil porque empató en sus primeros dos partidos y recién pudo ganar el tercero ante méxico las otras selecciones que lograron superar esa primera fase de grupo fueron brasil y austria perú fue la gran revelación y los países bajos sin el brillo de cuatro años atrás también lograron avanzar a la siguiente ronda ya la segunda fase de grupos los países bajos recuperó algo de su alegría futbolística en su primer partido le ganó a austria en el segundo empató con alemania y en el tercero logró derrotar la italia de esta manera volvió a escribir su nombre en una segunda final mientras que la otra llave fueron brasil y argentina los países que definieron cuál sería el otro finalista ambos países empezaron ganando en la segunda fecha se enfrentaron entre sí e igualaron sin goles eso llevó a que la tercera fecha fuera la definitoria si bien ambos equipos debían jugar a la misma hora la organización sin explicación alguna decidió postergar el encuentro de argentina eso hizo que la excelente fue con el resultado de brasil los brasileros ganaron 3 a 1 a polonia lo que significaba que argentina debía ganar por cuatro goles de diferencia a perú si quería llegar a la final ese partido estuvo marcado por las sospechas de negociación los argentinos terminaron ganando 6 a 0 y de esa forma llegaron a las finales mundial el partido por el título mundial se jugó en el estadio monumental argentina versus países bajos el conjunto europeo ya no tenía el brillo de hace cuatro años atrás mientras que en argentina se resaltaba la figura de mario alberto el matador siempre justamente fue en vez quien abrió el marcador de juego argentina controló gran parte del trámite de aquella final e incluso tuvo varias ocasiones para ampliar esa ventaja pero los holandeses lograron igualar a 7 minutos del final ese partido se llevó al tiempo extra y fue otra vez la figura del matador kempes quien dio la ventaja argentina el equipo danés se volcó netamente al juego ofensivo en busca de llegar a la igualdad pero los argentinos volvieron a marcar un tercer gol para asegurar ese primer campeonato mundial no te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos del mundial españa 82 las polémicas y las innovaciones